Con el asesor del director del hospital Santa María de Socorro, doctor, ¿cuál es la verdad con respecto a esta ambulancia que se encuentra en la calle Tangna? Bueno, nuestra administración, yo le agradezco a ustedes de que vengan directamente a la fuente y no tratar de, de alguna manera, confundir a la población, toda vez que hay que entender dos cosas fundamentales aquí. Los medios de prensa tienen todo el derecho a buscar la información desde la fuente. Para esto hay instituciones que siguen una investigación de acuerdo a ley, para darle dentro del marco legal. Entonces, si no vienen al hospital, podrían haber ido a la policía. Pero lastimosamente hay medios de comunicación que lejos de tratar de proteger la institucionalidad de una entidad pública que presta servicios a la población, hoy pretenden decir, como medio quizás informal, cantinflesco, expresar que nosotros habíamos ocasionado el accidente. En principio, mal haría yo con adelantar información diciendo que nosotros hemos sido los agraviados o nosotros hemos originado el accidente. ¿Cuál es la verdad? Para eso se sigue una investigación, señorita periodista. ¿Qué es lo que pasó en realidad? Se sigue una investigación que origina directamente la misma policía de Santa María como entidad primaria, hace la indagación y eleva a la oficina de tránsito, a la policía de tránsito, para los efectos de procederse al peritaje, ir al lugar de los hechos, correcto, y al final emitir un informe de tránsito donde va a encontrar las presuntas responsabilidades penales de las cuales hayan ocurrido algunos de los choferes que conducían los vehículos. Pero aquí lo que ha pasado y lo que molesta a la institución es que hay un medio de comunicación que lastimosamente ha expresado que nosotros hemos ocasionado el accidente. Si ustedes han ido al lugar de los hechos, van a ver, obviamente, la camioneta, que ha sido impactada por la parte del costado y arrastrada hacia los postes. Sin adelantar la opinión para no cometer el mismo error que comete este medio de comunicación, yo podría decir que nosotros somos los agraviados. Pero para eso hay una institución que hay que respetar. ¿Qué es lo que ha dicho el chofer? ¿Qué pasó realmente? ¿Qué le dijo el chofer? El chofer salía a hacer llenado de combustible el dicho vehículo, porque tenía que prestar servicios. Teníamos la preferencia y hemos sido, pues, interceptados abruptamente por este conductor de la camioneta 4x4, quien nos impacta y nos arrastra hacia el poste. Nosotros lo único que hicimos es, uno, para proteger la institución, es que se oposiera inmediatamente a las indagaciones. Nos hemos quedado, señorita Marilú, y usted conoce los trabajos que menos se hace en la policía, hasta las doce y media de la madrugada del día viernes para amanecer lunes, cumpliendo funciones. Entonces, es más, hemos pedido que, de acuerdo a ley, todos los presuntos agraviados, tanto de la camioneta como el del vehículo nuestro, han sido trasladados al socorro. Y este mismo medio de comunicación dice, ¿por qué han sido trasladados al hospital de socorro? Si ahí trabaja uno de los choferes. Lo cual es lamentable, porque ustedes saben, como periodistas y por cultura general, que en un accidente de tránsito tienen que ser trasladados al nosocomio más cercano. Entonces, el nosocomio más cercano de Santa María y Santa Ana, pues es el socorro. Y obviamente el mismo señor conductor del vehículo 4x4, ha dicho claramente que fue trasladado al socorro, porque obviamente se encontraba él en compañía de sus menores hijos. ¿Qué tiempo tiene esta ambulancia? Es nueva, según me dice la información de tránsito, de transporte al hospital, que tiene tres años aproximadamente. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Por qué está en tallos privados? Gracias por la pregunta. Se encuentra en esto, el día sábado, en horas de la mañana, el policía de tránsito nos refiere, que estaba ocupando mucho espacio en el depósito de la policía. Y sugiere que traslademos el vehículo, que ya le entreguemos a la aseguradora para que se lo lleven a Lima. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros llamamos a la aseguradora y con el remolque, ahí está acreditado en el acta policial, con el remolque de segura positiva, ellos han trasladado a un garaje que está ubicado aquí en el centro de la ciudad. Nosotros no, eso sí, lo digo con toda seriedad, nosotros en ningún momento hemos escondido el vehículo toda vez que nosotros hemos sido los agraviados. ¿Correcto? Entonces, es el seguro de la positiva que el día de hoy para huelde plácito de nuestro hospital va a ser trasladado a la ciudad de Lima. Y ojo, no es tampoco como ellos dicen que este vehículo no está asegurado. Todos nuestros vehículos están debidamente asegurados y al día en los pagos. Doctor, y si el accidente fue el día viernes, ¿por qué recién hoy sacan la nota informativa? ¿Qué pasó? ¿Tenía que haberse publicado? ¿Tenían que decir los otros medios? Le comento, señor periodista. Le comento, el día sábado, el día sábado, nosotros como institución, a los míos que han venido aquí al hospital y le han prestado declaraciones. No sabíamos las malas intenciones de ciertos medios de comunicación que presuntamente lo hacen a efecto de buscar quizás protagonismo y decir pues que nuestra institución es la responsable del accidente. Lo mismo ocurrió con la muerte de la niña. Todo eso es responsabilidad del hospital. Y aquí lo digo públicamente. La anterior administración de este hospital ha manejado ciertos medios de comunicación. Y como se ha cortado totalmente los presupuestos destinados a algunos de estos periodistas, hoy pues con mala intención y a mansalva quieren perjudicar a nuestra entidad. ¿El doctor Gustavo Soto como consejero tenía conocimiento del accidente? La Comisión de Salud, no solamente el doctor Gustavo Soto Lémano, sino la Comisión de Salud, la dirección, están informados al respecto, señorita periodista. Le agradezco.